¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Y hoy, amigos y amigas, como bien habéis visto en el título del vídeo, vamos a hablar sobre Grimm Este nuevo atacante que, como ya sabéis, ha llegado con esta temporada Brutal Sword Esta tercera temporada de este año 7 de Rainbow Six ¿Vale? Y hoy, amigos y amigas, voy a comentaros realmente qué me parece este personaje Si merece o no la pena Este vídeo va dirigido para la gente que no tiene el Battle Pass Y que todavía no tiene comprado o está dudando por comprar este personaje Ya sea con créditos R6 o con chapas No sé cuánto te cuesta por créditos R6 un personaje a día de hoy Pero por reconocimiento, por chapas de reconocimiento R6 Que puedes conseguir completamente gratis jugando partidas Cualquier partida, cualquier modo Diría que son entre los 20 y 25.000 chapas de reconocimiento Es lo que vale cualquier personaje que salga nuevo Luego, obviamente, en un futuro muy largo le harán rebajas Y lo rebajarán, pues, de precio para que la gente lo pueda comprar Pero, principalmente, quiero hablar un poco De todo un poco sobre este personaje que me ha parecido Ya llevamos, pues, salió la temporada del día 6 Llevamos ya prácticamente una semana jugando la nueva temporada Y, de hecho, una semana justa Y, la verdad que, bueno, he podido probar el personaje Bastante tiempo para realmente tener una opinión sólida Sobre este personaje ¿Qué me parece, no? En general Lo primero que todo ya directamente con la materia Creo que abajo en los comentarios Me dejéis si, bueno, si os lo vais a comprar o no Si realmente os convence o no Lo que os voy a decir a continuación Pero, bueno, vamos a empezar ya Lo que es el armamento La verdad que está bastante interesante Ya lo comentamos en un... Bueno, en principio ya lo comentamos en el canal Sobre qué armamento es mejor para jugar con este personaje Como ya sabéis, la 552 Comando Es su arma principal La que más se utiliza con este Operador La verdad que está muy bien Sé que es cierto que no tiene miras de mediana Ni de larga distancia Pero está bien Es un arma, es un fusil de asalto Que está muy bien La verdad, fácil de utilizar No es muy complicado Y el armamento en general Tanto la pistola o dispositivos No es difícil, ¿vale? No es dificultoso Lo puede usar cualquier persona Así que eso es punto positivo Para el operador Para el personaje Aunque la Comando, pues como digo No tenga ninguna mira larga Ninguna mira como la mira 1.5 Solamente tenga todas las miras de cercana distancia Igualmente, como digo Es un arma fácil de utilizar Fácil de usar ¿No? Lo que es el armamento está bastante, bastante claro Y ahora vamos a hablar sobre la habilidad Bueno, para la gente que no sepa Lo que hace este personaje a día de hoy Básicamente Grimm tiene un lanzagranadas Un lanzagranadas Un bazooka ¿No? Que tiene 5 dispositivos Que puede lanzar un total de 5 dispositivos Que esos dispositivos pues contienen unas avispas ¿Vale? Que tú cuando lanzas ese dispositivo pues Salen como unas avispas durante X segundos Que dominan un alcance Y que, bueno Cualquier defensor que entre en ese alcance Y sea detectado o tocado por estas avispas Mínimo Serán marcados Spoteados Durante 6 segundos ¿Vale? Se les marcará Cada 3 segundos En el segundo 1 En el segundo 3 Y en el segundo 6 Obviamente si tú Como defensor Te quedas dentro del alcance De estas avispas Dentro de lo que es El alcance Se te spoteará Continuamente Simultáneamente 8 segundos ¿Vale? Muchos de vosotros Cuando sobre todo salió el personaje Me dijiste Hostias Pablo Es mucho tiempo Tal no sé qué Tiene 5 Es una barbaridad Creo que va a estar Bastante Bastante roto A ver Grimm como tal Es un support ¿Vale? Es un support Que obviamente Para en este caso Rentabilizar Lo que es la habilidad Tiene que utilizarla Absolutamente O toda La gran mayoría ¿No? Si muere al principio Sin utilizar su habilidad Si muere Temprano Sin utilizar absolutamente Nada De su habilidad Obviamente no merece Absolutamente La pena Hay personajes como Grimm También como Thermite Que obviamente Pues ya cuando Utilizan su habilidad Pues pueden morir En paz ¿No? Pero claro No tienen que morir No pueden morir Al principio Por el hecho De que son muy importantes ¿Por qué? Porque al ser support Este personaje Es capaz De Como os he dicho Marcar a los defensores Pero también Lo que es En este caso Limpiar zonas Del mapa Sin ningún tipo De complicación Entre comillas Sé que es cierto Que Una cosa Que me parece Muy curiosa De la habilidad Es que tiene Un punto de dificultad Antes hablábamos De que el armamento No era muy difícil De usar Lo puede usar Todo el mundo Pero la habilidad Hay que cogerle El punto Hay que cogerle Pues eso El tranquillo Porque es una habilidad Que tiene un pequeño Tiene su timing ¿No? Tiene como Le cuesta Al bazooka Tirar Simultáneamente Lo que es En este caso Bueno Estas avispas Estos objetos Que contienen Estas avispas Y claro Es como que Tiene un tiempo De retardo Entre objeto Y objeto Porque solamente Puede tirar Uno Bueno Uno por cada Disparo Por así decirlo Y tiene como Ese tiempo De retardo ¿No? Tiene ese tiempo Ese timing Que tienes que Aprender Porque si no Obviamente Te vas a quedar Literalmente Exponiéndote Todo el rato Y no vas a poder Tirar Pues en este caso El segundo objeto ¿Vale? Vas a estar ahí Esperando ¿Por qué no sale El segundo? Bueno Porque tiene un pelín De retraso Un pelín De timing ¿No? Bastante raro La verdad Pero como digo Hay que acostumbrarse Que pues bueno Ahí está un poquillo Rarilla la cosa Pero igualmente Es un personaje Que está guapo Es un personaje Que está bien Es un personaje Que hay que cogerle El tranquillo Hay que cogerle De verdad Hay que jugar Con él Porque ese tiempo De ese timing Que tiene la habilidad Es bastante raro Como viene comentado Y si Es un operador Que sobre todo Para Limpiar zonas Viene muy bien Principalmente Lo que he notado Es que cuesta mucho De verdad Tú si quieres Spotear a un defensor Cuesta mucho hacerlo De hecho Yo creo que Lo que tienes que hacer Con este personaje La mentalidad Que tienes que tener Con este operador Es que Es la de Literalmente Coger información Limpiar zonas ¿Vale? No en este caso Ir a detectar A defensores Porque obviamente Y si vas con esa mentalidad Te vas a exponer Muchísimo más Te la vas a jugar Muchísimo más Porque vas a querer Tirar En este caso Esta habilidad Donde sepas Que hay un defensor Y claro Te vas a exponer Muchísimo más Y te van a matar Como muchas veces Me ha pasado a mí ¿No? Entonces tienes que ir Con la mentalidad De ir a limpiar zonas Porque claro Tú ten en cuenta Que tienes cinco Y donde en este caso Tires la trampa No hay ningún defensor Por esa zona Por ese alcance De esas avispas De esas avispas Porque si no Serían en este caso Spoteado Cualquier defensor Entonces claro Es un support Es un operador Más que nada Para limpiar zonas Más que nada Para acoger información Y realmente No tanto Para 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 En este caso Conseguir Bajas Rápido ¿No? Porque lo único Que vas a conseguir Con eso Es que te maten Todo el rato Porque te vas a exponer Demasiado Te la vas a jugar Mucho Y vas a morir ¿Vale? Entonces de primera Su opinión personal Es un operador Que está guay Es un operador Que me gusta Es un operador Que recomiendo Pero Hay que tener paciencia Con él Y hay que aprender A utilizarlo ¿Vale? Como digo No te renta Exponerte tanto Para en este caso Ir a detectar Defensores Si realmente Tú lo que quieres hacer Es coger información Con el personaje Y saber si hay ahí Un defensor o no ¿Vale? Tienes un total de 5 Tienes muchísimas Puedes despejar un montón De zonas ¿Vale? Y en el momento Que tires Esa En este caso Este objeto ¿Vale? Tires 1 Tires 2 Tires 3 Ya sabes que en esa zona No hay nadie Cerca de ahí ¿Entendéis? Entonces Puedes plantar Puedes en este caso En este caso Hacer un push agresivo Etcétera Etcétera ¿No? Y realmente Poquita cosa más Es una opinión Muy Tipo Yo creo que Bien La verdad Está bastante interesante Es un personaje Como digo Bastante guay Que si te mola Lo que es el estilo El roll support En R6 Yo creo que te va a molar Es un Zermite 2.0 Es una Ivana 2.0 Es un Maverick 2.0 Es un Ace 2.0 A lo que me refiero Con esto Es que tiene La misma importancia Que ellos ¿Vale? Obviamente Una Ace Lanza su pepo O Una Ace Puede morir al principio Y no pasa absolutamente nada Porque no tiene tanta utilidad Como uno de estos personajes Que acabo de nombrar Sin embargo Si muere Este personaje Al principio Cae con él Mucha utilidad Que en este caso Obviamente Pues Perjudica al equipo ¿No? Así que realmente Es lo que os digo Es un personaje Está guapo Es un personaje interesante Si te mola El roll support Y obviamente Tienes paciencia Con lo que es el operador Porque tiene un punto De dificultad Lo que es la habilidad A cogerle el timing A cogerle en este caso El tranquillo ¿No? El saber utilizarla bien ¿Vale? Al no exponerte demasiado Porque de verdad El jugártela mucho Obviamente En este caso Si Puedes acertar Y puedes detectar A un defensor Y obviamente Detectar a un defensor Con esta habilidad Es muy bueno Porque lo detectas Durante mínimo 6 segundos Y es una absoluta barbaridad Pero Si que es cierto Que si te la juegas demasiado Y te expones demasiado Es muy fácil Que te maten Y más Teniendo el retorno Que tiene esta habilidad Que cuando tiras un objeto Te quedas Completamente vendido Un segundo Dos segundos enteros Hasta que puedas Lanzar El siguiente objeto Así que bueno Básicamente eso Es un personaje Que está guapo Es un personaje Que os recomiendo Que os lo pilléis Si os mola Como digo Y repito El roll support Si queréis Ser importantes Durante la ronda Y demás Obviamente Este personaje No está destinado Para la gente Que son Fraggles Que son personajes Como tipo Sledge Que son personajes Tipo Ash Tipo Zofía No es ese tipo De rol No es ese tipo De personaje Yo más Lo llevo En este caso Al grupo de operadores Como Zermite Ivana Ace Los que os he comentado Antes Y creo que es un operador Que obviamente Está hecho más Para ese tipo De jugadores ¿Vale? Para mí Para mí La verdad Que no creo Que lo utilice Demasiado No creo Que lo utilice Demasiado Por lo que Os acabo de comentar Es un operador Muy importante Es un operador Que obviamente Si muere al principio Pues realmente No ha servido Absolutamente Nada para el equipo Y realmente Pues tiene Mucha importancia En ese sentido ¿Sabéis? Y también Tiene ese punto De dificultad El que os he comentado Antes De lo que es su habilidad ¿No? Así que yo Personalmente Es un operador Que para mí No está hecho Es un operador Que no creo Que utilice mucho Pero sí que es cierto Que para la gente Que como digo Le mole más Este estilo de juego Pues sé que es cierto Que le puede venir Bastante, bastante bien Así que nada Chavales Espero que os haya gustado El vídeo Like, suscripción Se agradece Dejarme aquí abajo En los comentarios Si os lo vais a pillar uno Y nada más La verdad Nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós Adiós Adiós